Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy martes tenemos la hora destacada, gente, ya el sábado hice un video al respecto de cómo aprovecharla al máximo Pero hoy vamos a ver y a analizar qué tanto rinde Haunter en PP Va a ser un poco distinto el video de hoy, ya que ando, como saben, muy corto de tiempo Y es lo que puedo hacerse, que es un video largo, igual de 15 minutitos De unas cuantas peleas que estuve grabando en estos días Y ahí se las quería compartir el día de hoy para que vean lo bueno que es Haunter en la nueva Copa Evolución que hay actualmente en el juego Ocupa el puesto número 17 y lo podemos llevar con Garra Umbría, con Puño Hielo y con Bola Sombra Le va a ganar a Machoke, que se ve demasiado en esta copita A Machoke Oscuro, a Golbat, a Lyron y a Sileo Va a perder contra Zuelous o Zuelowiz, no sé, el dragoncito de dos cabezas Dragonair, Dusclops, Vigoroth y Nido Dina Por otro lado, con respecto a la performance La mayoría de personas lo lleva como Pokémon Closer o como Pokémon Cargador Ya que carga bastante, bastante rápido De 5 Garra Umbría ya te carga un Puño Hielo barra Puño Sombra Así es que lo llevan con la variación de Puño Sombra Y los stats de este Pokémon son 161 de ataque, 85 de defensa y 100 de estamina Bastante, bastante cañón de cristal, pero tiene muchísimo ataque y por eso se destaca también Después tenemos en los traits que es bastante spammer, es bastante flexible Lo cual que le puede pegar a varios tipos de Pokémon Es bastante dinámico, que carga energía bastante rápido Y también mete presión en los escudos con los ataques rápidos y con los ataques cargados Lo malo, como ya lo dije, es un Glass Cannon, resiste muy muy poco en combate Los otros ataques que puede aprender son Garra Umbría, Lenguetazo siendo este Legacy Antonish, que sería impresionar Y de ataques cargados puede aprender Puño Hielo, como lo estamos llevando Con Bola Sombra, también lo estamos llevando así Con Puño Sombra, Bomba Lodo y Pulso Umbrío Los tipos que maneja este Pokémon son el tipo Fantasma como tipo primario Y el tipo secundario sería Veneno Y las debilidades que tiene sería Siniestro, Fantasma, Tierra y Psíquico Las resistencias serían Lucha, Veneno, Normal, Bicho, Planta y Hada Según Pivipoke nos recomienda combinarlos con los siguientes Pokémon Vigoroth, Sileo, Hakamoho, Zuelous y Dragonar En Pokémon similares tenemos a Golbat Shadow, a Dusclop Shadow, a Nidorino Shadow A Dusclop Normalito, Golbat Normalito, Nidorino Normalito, Nidorina Shadow y Nidorina Normalita Como último comentario quiero decirles que sí, vale completamente la pena jugar esta hora destacada Ya sea para Gengar o para Haunter, es un excelente Pokémon para PvP Eso por el lado de Haunter, sí, vamos a hablar de su evolución Gengar Vamos a ver que es muy muy bueno Gengar Es uno de los mejores Pokémon tipo Fantasma que hay en el juego Así que aprovechen para juntar todos los Hunter que puedan y así intercambiarlos Para que la evolución le salga cero caramelitos Y aprovechen también a sacar alguno con suerte si así pueden Y así poder tener uno buenísimo para tener en PvP Gengar no se ve tanto en PvP sinceramente Se ve un poquito más en la Master pero hasta ahí no es que se vea demasiado Haunter termina siendo relativamente mejor que Gengar Así que eso por un lado es muy bueno Haunter para PvP Y Gengar es muy bueno para PvE Ahora sí gente vamos a pasar a las peleas Y vamos a ver que tenemos a Golbat en el lead A Golbat purificado por cierto Pero no lo llevamos con Retribución sino que lo llevamos con Colmillo Veneno y Bola Sombra En cambio seguro vamos a tener a Vigoroth con el poderoso Golpe Cuerpo Y el poderosísimo Terra Temblor Y en el back vamos a tener obviamente a nuestro querido y amado Haunter Con Bola Sombra y con Puño Hielo y Garro Umbrío de básico Acá podemos ver que nos hace un cambio a lo que viene siendo acá este muchachón A este Graveler de Alola lo cual era bastante fuerte contra nuestro Golbat Pero nos dimos cuenta y le hacemos el cambio a Vigoroth Y le vamos a llegar a tirarle un golpe cuerpo Ahí pensándolo bien me parece que tuvo que haber ido por el Terra Temblor Sinceramente no estaba a rango de golpe cuerpo y no llegué a farmeármelo Pero no pasa nada gente porque tenemos a Haunter atrás Me acuerdo anteriormente en las primeras temporadas de GBL Haunter se usaba demasiado Acá vamos a ocupar nuestro escudito ya que no llegamos a debilitar a lo que viene siendo Graveler Nos va a contestar con el Marshtomb Acá vamos a querer baitearle el escudo Igual lo logramos y lo conseguimos Vamos a tirarle la Bola Sombra gastándole así el último escudito O en su defecto dejando morir a ese Marshtomb Que no se murió por cierto bastante tanque Marshtomb Acá nos va a tirar un Surf Lo vamos a estar contestando con un escudito Por el simple hecho de que ya dijimos Haunter es bastante bastante frágil Pero aún así hace de las suyas Les recuerdo que este sábado hice un video Al respecto de la hora destacada Así que no voy a indagar en bonuses ni nada Les voy a dejar al final de este video Y en la descripción etc Todos los links para que ustedes puedan ir a verlo Y así aprovecharlos a full esta hora destacada Acá dejamos pasar el colmillo de veneno Lo cual igual creo que no teníamos escudo ya Le tiramos un puño hielo a ese Golbat Hacemos el cambio rápidamente a Golbat Para que no nos debilite a lo que viene siendo Haunter Ya que teníamos la defensa bajada Y vamos con la siguiente pelea Empezamos nuevamente con Golbat Y él nos empieza con un Vigoroth Un match bastante neutro La verdad el golpe de cuerpo No es que nos haga demasiado demasiado daño Pero a la larga esos golpes de cuerpo Si que van a doler Vamos a tirarle un colmillo de veneno Para así poder bajarle la defensita A este Vigoroth Y vamos a tirarle el segundo El primero quizás no hace tanto daño Pero el segundo ya hace un pelín más de daño Ya quitándole más de la mitad de la vida Y dejándolo en color rojo Acá vamos a dejar pasar el segundo golpe de cuerpo Sabiendo que lo vamos a resistir bastante bien Y ya a simples básicos lo podíamos bajar Pero nos hace el cambio rápido A Graveler de Alola Lo cual acá le contestamos con una bola sombra A un PS de vida Y le contestamos con nuestro querido Vigoroth Lo cual acá vamos a dejar pasar el movimiento No voy a escudar No, efectivamente no voy a escudar Era una pedrada Bastante, bastante bien Nos lo farmeamos Tenemos los escudos Ambos entrenadores todavía No contesta con Golbat Nosotros contestamos rápidamente con Haunter Con lo cual tiene puño de hielo Que recuerden que puño de hielo Se lo agregaron en la última actualización de PvP Y Mocos ahí está Le entró de lleno el puño de hielo El señorcito no se la esperó No sé qué pasó ahí Pero el puño de hielo de Haunter Saca muchísimo a ese Golbat Pasemos a la siguiente pelea Gente, empezamos Lilun con Alarido Sorprendente Es la primera vez que veo un Lilun Sinceramente en PvP Contra Golbat Así que acá no sé De qué lado está el match Pero teniendo golpe cuerpo Acá El muchachón Le vamos a cambiar rápido A Vigoroth Ya que Al ser débil Por 4 a lucha Los básicos Le va a estar sacando Muchísima, muchísima vida Ahí se da cuenta el muchachón Y nos tira a su Es la evolución de Axi No me acuerdo Fraxur Fraxur Algo así No me acuerdo exactamente Como se llama Ahí está Fraxur Sí, Fraxur Le vamos a tirar Un segundo golpe cuerpo Quitándole el segundo escudito De esta forma Ya no tiene escudo Yo tengo dos escudos Y bueno Acá ¿Quién tiene que entrar? Gente ¿Quién tiene que entrar? Sabiendo que es un Pokémon Dragón Vamos a entrar con Haunter Ya simplemente Los básicos Miren lo que le sacan Los básicos Acá vamos a escudar Sí o sí Sea lo que sea Me iba a dejar en rojo De amarillo Y acá cachamos El segundo movimiento En nuestro Golbat Lo cual acá No nos sacó tanta vida Nos hace el cambio Al Inundé Galar Ya no tiene escudos Le vamos a tirar Un colmillo veneno Ya está ahí Casi a rango Un básico Y pa' tu casita Acá vamos a ver Con quién nos va a contestar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? A ver qué va a hacer Va a tirar con su propio Vigoroth Le vamos a contestar Con un colmillo veneno Porque Vigoroth Siendo un Pokémon tipo normal La bola sombra No le hace nada Gente no le hace nada Es preferible tirar con millo veneno Acá y hacer lo que hice yo Acá bueno Sabemos que Los golpes cuerpo A Haunter No les hace No le hace prácticamente nada Se ríe Haces un chiste para Haunter Y acá simplemente A básico Gente A básico Ya debilitamos A ese Vigoroth No llegó a tirar Ni siquiera un cargado Pobre Y ya simplemente Por los loles Le tiramos el puño de hielo Aunque teníamos un escudito Para escudar Por si las moscas Tenga energía Todavía Vamos a la siguiente match Golbat versus Hileo Muy mal match Para nosotros Muy mal lead Vamos a cambiar A nuestro cambio Hermoso Seguro Don Vigoroth No contesta con Dusklop Que Dusklop Si no es purificado No le gana al Vigoroth Gente No le gana al Vigoroth Vigoroth puede ser muy tanque Vigoroth Perdón Dusklop puede ser muy tanque Todo lo que ustedes quieran Pero no tiene mucho daño Entonces resistimos De forma exitosa El puño hielo Y el otro ataque Que debe tener Debe ser puño sombra Que puño sombra Bueno al ser un Pokémon Tipo normal No nos va a hacer mucho daño Acá le aplicamos El segundo Terra temblor Le hacemos Gastar el escudito Y ahí yo quise hacer Como un cambio Quise cacharlo No sé qué quise hacer Ahí quise cambiarlo A veces por suerte No cambió Acá el juego Acá el juego No me quiso cambiar Quise cambiar a mi Haunter Para que no me termine Farmeando A mi Vigoroth Pero no pudo ser Y guardarme Me quería guardar El golpe de cuerpo Para más adelante Pero no importa Vamos a entrar con Haunter Acá Y vamos a A ver Qué hacemos acá Hacemos acá Estamos a tirar un puño de hielo Si tenemos ya casi Dos puños de hielo Para tirarla Dejar como Ahí se va Su segundo escudito Y llegamos a un tercer A un segundo Perdón Puño de hielo Pero nos hace un cambiazo Recibiendo el puño de hielo En su morsa A ver En su foca Perdón Esto es una foca Diría yo Hacemos el cambio Porque nos queda Un poquitito de vida Lo cual acá Nos va a contestar Con un golpe de cuerpo Supongo Me la riesgo Me la juego Quizás podría haber sido Raya Aurora No estoy del todo seguro Sinceramente No conté la verdad Vamos a tirarle una bola sombra Lo cual esto no Ah si lo debilitó Lo debilitó Le queda solamente El Hakamo Lo cual nosotros Tenemos un escudito Para poder contrarrestar La guerra dragón De ese Hakamo Y acá va a ser una carrera Gente Quien llega primero Llegó el Golbat Gente Llegó el Golbat A salvar las papas El día de hoy Le tiramos bola sombra In the face Y ya está Pelea pa nosotros Y pa dentro Vamos a la otra pelea Que creo que ya quedan Poquitas peleas No estoy seguro Dame un segundito Quedan dos peleitas más Estamos bien Vamos a comentar Esta pelea Que me tiraron Un Warthor Gente Tiraron un Warthor Y vamos a tirarla Colmillo Veneno Full Colmillo Veneno Para bajar la defensa Y sinceramente Es también Una de las primeras veces Que me tiraron Un Warthor Sabiendo que en la copa de evolución Entran los Pokémon Tipo de segunda evolución No solamente O sea que tengan tres evoluciones Pero a la vez También tiene una tercera evolución Como es el caso de Golbat Por ejemplo con Crobat Vigoroth con Slaking Como Warthor Con Brastoise Y así sucesivamente Entran todos esos tipos De Pokémon Así que hay que aprovechar También esta copa Porque está bastante buena Y divertida Sinceramente Acá vamos a ver Que tras una serie de cambios Quedamos Vigoroth Versus Marstom Con pistola de agua Que creo que está muy mal Llevarlo con pistola de agua Sinceramente No, no estoy seguro En esta copa Si Junde más Llevarlo con pistola de agua O con disparo lodo Creo que disparo lodo Carga un poco más rápido Pero bueno No importa Acá quedamos en Mirror Match De Vigoroth Versus Vigoroth Le vamos a tirar Un golpe cuerpo Cargándose la excelente Sacándole su segundo escudito Acá que me lo mate No pasa absolutamente nada Tenemos un Golbat Bastante moribundo Y tenemos un Haunter Con full vida Le tiramos al Golbat Para recibir El golpe cuerpo De De Vigoroth Que lo cual Terminó siendo Un demolición Me asusté un poco Acá Como que Me agarró un algo Un chucho de frío Y digamos que cubrí Cubrí No tenía que haber Cubierto Pero bueno Tenía que cubrir Tenía que cubrir Por el simple hecho De que podría haber sido Terratemblor Y era un one shoteo Acá le tiramos Una bola sombra A Marshawn Lo cual ya le queda Un Vigoroth Sin escudos Y a mi me queda Un escudo Pero gente lag Gente lag Gente lag Está bien que yo también No estaba jugando con wifi No estaba en mi casa Cuando grabé esto Estaba viajando en tren Gente estaba viajando en tren Y me puse a jugar pvp Porque hay que traer contenido Hay que traer contenido Y es lo que podía hacer En el momento Entonces grabé unas peleas Y por suerte Por suerte Pudimos ganar Estaba un poco alterado En ese momento Cuando no me No me pegaba el hunter No me pegaba Y yo Tira el poder Tira el poder Tira el poder Y gano Y por suerte Se deslayó Y pudimos ganar Acá pelea de Golbat versus Golbat purificado Creo que el otro También es purificado No Es un Golbat normalito Acá le vamos a tirar Una bola sombra Él nos tiró un colmillo de veneno Nos bajó la defensa Así que acá Nos hizo un cambio Espectacular Hacemos el cambio Nosotros A Vigoroth Lo cual Nosotros vamos a dejarlo Pasar No pasa nada El Vigoroth Está para derrotar A ese Piloswain Así que mucho más No va a servir Aunque Bueno Servir Servir Siempre sirve Pero su objetivo principal Es derrotar Al hielo que tenga detrás Vamos a tirarle Su primer golpe Cuerpo Indaface Que se lo recibe Golbat Gastando su primer escudito Ahí te va el segundo Muchachón Ahí te va el segundo No vas a llegar A un ataque Vas a llegar A tener un ataque Si vas a llegar Me lo querés farmear Me lo querés farmear Me lo farmeó No pasa absolutamente nada Tenemos dos escudos Tenemos un Golbat Con más de la mitad De la vida Y tenemos un Haunter Totalmente entero Con dos escudos A este Golbat Nos lo vamos a farmear Sea Bola Sombra O sea Colbillo de Veneno Yo quería escudar Por el simple hecho De que podría haber sido Bola Sombra Y acá ya simplemente Nos lo farmeamos entero Acá si dejamos pasar El escudo No No dejamos pasar El escudo Era Bola Sombra Efectivamente El Eji del pasado Sabía lo que estaba haciendo Hacemos el cambio Rápidamente Guardándonos energía En nuestro Golbat Y en nuestro Haunter Perdón Y le cambiamos A nuestro Golbat Recibiendo el Golpe Cuerpo En Golbat Y así tirarle Un Colmillo Veneno A ese Vigorot Lo cual No le vamos a sacar Mucha vida Acá nos va a contestar Con otro Colmillo Veneno Golpe Cuerpo Perdón Como estoy hoy gente Como estoy hoy Quiero que salga del tirón Esta toma Sinceramente Y vamos a tirarle Un Puño Hielo Ahí te va el primero No lo debilitamos Pero ya a básicos Y le dejamos un escudo Para la siguiente Temporada Y vamos con La última pelea De este video Gente Vamos a ver Que acá empezamos Con Golbat Versus Haunter Delir Lo cual se está quedando Sorprendentemente Acá nos va a tirar Un Puño Hielo Lo cual acá Si tenemos la pseudo Ventaja Entre comillas Vamos a decirlo Nos hace el cambio A Vigorot Nosotros respondemos Con el Don Vigorot Y nos va a tirar Un Golpe Cuerpo Lo cual lo vamos a dejar Pasar Tranquilamente Yo sé que voy a llegar A tres Golpe Cuerpo Creo que era O dos Mínimo voy a llegar A tirar dos Golpe Cuerpo Y tiramos el primero Bloquea Gasta su escudito Vamos a llegar A un segundo Golpe Cuerpo Efectivamente Yo conozco a mi Vigorot Y sé que llegaba Lo cargamos hasta el excelente Y así le gastamos Su segundo escudo Y le hacemos No solo eso Sino que le hacemos También gastar la energía Esto significa Peligro Peligro Para toda la copa Evolución Que entra Golbat Gente Entra Golbat A farmear Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Gracias por ver el video Y nos vemos En la próxima Bye 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 Gracias.